No te pongas del mismo lado papo, va contra el centro ¿Aca? Dale, 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 dale para abajo Dale, metale, metale, metale Aguanta, 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 no la cales A ver, deja la garra Hacete que se está jalando Todavía no ha metido el guayno Aússú Me ha salido, me ha sacado Dale vuelta man, dale vuelta Ahí, hija. No, nada pasó mejor. Ajá. Ponte frente, hueá, hueá, menos. Dale, manota, concentra. El equipo mas zorro Si sale Metelo hija Metelo Metelo Ya Gancho Gancho Despacio Gancho 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 Pero sigue braseando Sigue braseando Sigue braseando Esa es de agua Manda 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 Eso Manda 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 Manda